Mandala tocando en el tren para pocos Domingo sin porro, hoy sin porro respiro El aire no sale, se atascan los poros Amor apareces, te grito socorro El aire que atrapó en un vaso en color oro Buscando para encontrar primero Voy a girar sin poder parar, chocar, chocar, chocar Ensuciarme de fuego, encenderme de agua Mirar los árboles y estornudar Giro en tu curva de la estabilidad Domingo sin porro, hoy sin porro respiro El aire no sale, se atasca en los poros Amor apareces, te grito socorro Los aire que atrapó en un vaso en color oro Pacientes y alertas, alarmas que no nos despiertan Cinco días eternos mirando las estrellas Mirando las estrellas Dar es edificar sin santificar Sin verificar Circa, brancita, fracciones y alertas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y sueño que vos y yo somos todos Y si lo mío es tuyo, ¿qué podés esperar? Y sueño que vos y yo somos todos Y si lo mío es tuyo, ¿qué podés esperar? Me encanta, me encanta, me encanta despertar a mí Me encanta, me encanta, me encanta despertar a mí Me encanta, me encanta, me encanta despertar Domingo sin porno y sin porro respiro El aire no sale, se atasca en los poros Amor no aparece, este grito socorro Sos aire que atrapo en un vaso incolor